Los misterios de Jesús, danos la mitad de la reina. Te he saludado, Madre de Dios, que en este mundo toda nos celebra por los misterios de Jesús. Madre de Dios, danos la mitad de la reina. Eres hermosa y amable, donde te amas en tu belleza, Santa Madre de Dios.